Estamos acá en el puerto de Culebras, es un pequeño puerto, ven ustedes la ciudad un poquito chiquita, allá abajo está el mar se ve bien bonito se ve bonito y acá está la esquina del ceviche esta es la esquina del ceviche esta sentada ahí con su sombrero mexicano